El Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas es uno de los centros de vacunación contra el COVID-19 que ha elegido el Ministerio de Salud, lo que podría implicar que este sea uno de los centros educativos a nivel nacional que no puedan iniciar las clases semipresenciales el próximo 6 de abril, como lo ha establecido el Ministerio de Salud. Y creo que por motivos de centro de vacunación creo que no volveríamos, pero vamos a esperar indicaciones ya del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación en cuanto a si nosotros volvemos a clases normalmente. El director del instituto menciona que ante cualquier decisión que pueda tomar el Ministerio de Salud, tanto el Ministerio de Educación, ellos ya tienen establecido un plan con los docentes para el regreso a clases de manera semipresencial. Sí, nosotros estamos preparándonos ya para el retorno a clases, es más ya tenemos todo el plan ya a seguir, si retornamos a clases el día de ayer, lo divulgamos así a grandes rasgos con el personal docente. Nada más que teníamos que valorar si nosotros volveríamos o no volveríamos por la situación de que vamos a ser centro de vacunación. Son seis aulas de este centro educativo que han sido habilitadas para realizar las jornadas de vacunación, entre ellos el Salón de Usos Múltiples, lo que implica que en estos espacios se podría correr el riesgo del contacto físico con los estudiantes si estos regresan a las clases el próximo 6 de abril. Son seis aulas, el Salón de Usos Múltiples que se ha remodelado para la vacunación y la adecuación de donde se va a tener recuerdo la vacuna, el área donde va a ser la orientación que se les va a dar a las personas que van a poner la vacuna, el prechequeo que les hacen, luego la sala de espera y ahí están que de oxígeno con canapé, por si a alguien le pasa algo anormal con la vacuna y el área de descanso de las enfermeras. También van a ver una ambulancia permanente todo el tiempo acá en la institución por cualquier emergencia, esa es parte del protocolo que lleva el programa de la vacunación. Hay que tener en cuenta que aún no se ha conocido una fecha por parte del Ministerio de Salud con la segunda dotación de vacunas y estas jornadas de vacunación que se realizarán. Yo desconozco la fecha que se van a iniciar, me imagino que en cuanto reciban la vacuna se iniciarían con el proceso de vacunación. Nosotros siempre estamos preparados con todo el protocolo habido, cómo vamos a recibir los estudiantes, ya tenemos todo nuestro protocolo, qué va a pasar dentro de la institución, qué se va a hacer en cada una de las aulas, qué se va a hacer en los pasillos, qué vamos a realizar dentro de la institución y cómo los vamos a despedir también los estudiantes. Todo ese protocolo ya lo tenemos armado, qué proceso vamos a seguir, pero también vamos a estar a la espera de lo que nos diga el Ministerio de Salud, si vamos a poder atender estudiantes o no. Lo más seguro que no, porque no podemos estar teniendo la visita de las personas que van a vacunarse y dando clases. Lo más seguro que quizás no iniciemos clases. Vale la pena recalcar que este instituto cuenta con 1,282 estudiantes, siendo además una de las instituciones que tienen 39 aulas virtuales en tres bachilleratos, como lo son general, contador y secretariado. Sí, nosotros como institución ya estamos al 100% trabajando con la aplicación de Classroom. Al principio de año lo que hicimos fue organizamos a todos los estudiantes, perdón, organizamos todas las secciones, preparamos este cuadro, el nombre de la sección, las materias que lleva esa sección, el nombre del maestro, teléfono del maestro y el código de la clase del maestro. Esta es una de las instituciones que se ha acoplado de la mejor manera a las clases virtuales, donde además han establecido un buen uso con las herramientas tecnológicas. Aquí seguido yo le estamos mandando información, aquí es el perfecto director, muchas gracias. Con él estoy en contacto constante, son 39 estudiantes. Este instituto que ustedes ven a mis espaldas es uno de los que servirán como centros de vacunación en el municipio de San Miguel y precisamente por la posible apertura a las clases semipresenciales en todo el país, ellos también ya están preparados para recibir a los estudiantes. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.